desde el lado es que está como están este me da gusto saludarlos en esta tarde noche y bueno el día de hoy quiero hablarles un poquito de limpiar con incienso la casa ya que ahora que nos vamos de viaje han estado preguntando sobre todo del unión americana cómo pueden conseguir productos para purificar la casa de energías negativas y bueno una desvelada que me mencionaba que en su casa bueno llegó en esta ocasión su famosa suegra y le hizo un trabajo sí para este pues para que le fuera mal y lo descubrieron porque su hijo ahora sí que el de la señora encontró unas amarres de algunas telas ahí de ropa y bueno este le preguntó que por qué había hecho eso y dijo bueno este lo quise hacer y lo voy a seguir haciendo pues lamentablemente no la señora pues creo que falleció muy trágicamente lamentablemente que otra cosa se podía esperar no entonces esta desvelada me preguntaba que cómo podía ella purificar la casa de energías negativas porque si es como que sucedían cosas raras no entonces aquí la recomendación una es no sugestionarse demasiado este ya ya se sabe que no que hay un problema que inclusive pues ya la la señora falleció pero pues en este caso qué es lo que uno puede hacer uno este dice que voy a hacer ya este trabajo se me va a quedar por siempre como lo puedo solucionar no entonces la primera parte que uno puede hacer para un trabajo así es mentalmente de y yo ya a corto muchas veces pues uno tiene que buscar cuando son trabajos muy fuertes tiene que buscar a un mes que les hay pero nosotros también podemos digamos ayudarnos no entonces una de las cosas que podemos utilizar en este caso yo les recomendé a ella en la unión americana podemos conseguir este es el 6 si este es el 6 y cuando se hace se corta se hace un ritual especial en la planta para para que sea mucho más fuerte no entonces trae su listón rojo y lo que vamos a hacer con este se le quita el listón rojo se separa un poquito en este caso posiblemente como estuvo viviendo en su casa posiblemente comió algo preparado entonces yo le recomendé a ella que tenía que separar un poquito para hacer unos test de esta planta de 6 o salvia así entonces separa uno unas ramitas y ya sea en ayunas y al dormir se toma este este té que no solamente va a ayudar a quitar ese daño por dentro sino que aparte nos ayuda en nuestro sistema inmunológico entonces esta planta es muy conocida aquí por los nativoamericanos es una planta sagrada para purificar pero yo sí les pido sobre todo aquí en la unión americana se usa mucho que tenemos que tener alarmas entonces desconectar las alarmas para este quemar el incienso entre más humo haya es muchísimo mejor sí entonces vamos a poner en un recipiente en una hojita con mango si es que no tiene el incienciario deposita y unas unas hojas de esto y aquí puede ir usted dependiendo sí porque es según como usted lo perciba porque a veces nos dice una persona tienes que empezar en la entrada de la casa y terminar en la parte trasera de la casa pero qué sucede a veces está en un departamento y no hay puerta trasera y menos cuando es un edificio entonces no hay tal puerta trasera así y aquí lo importante y lo que se va a trabajar es de que vamos a sacar y recoger todo eso que no necesitamos entonces no importa dónde empieces pues digamos las casas dice es que mi casa es de dos pisos donde empiezo en el primero en el segundo como tú te sientas y si quieres empezar de arriba como jalar eso hacia abajo o simplemente va subiendo y nuevamente bajas y sacas o simplemente este que más el humo que es lo que tienes que hacer en este caso cuando verás quemando el incienso puedes ir haciendo oración ya sea esté rezando el padre nuestro y dios te salve a otras personas si saben el credo que les gusta rezar y ya saben ciertos rezos otros van decretando en este caso yo como hubo un trabajo yo lo que haría es pedir a la divinidad que me ayude a sacar esa energía que no me pertenece más y pedir rezar un padre nuestro y después del padre nuestro pedir que todo daño hechizo brujería maldición amarre entierro trabajo mágico que me hayan hecho hayan hecho a la familia se destierre a partir de este momento y nuevamente uno puede ir rezando el padre nuestro el dios te sable o algún mantra inclusive y pidiendo que toda esa energía salga de la casa entonces donde se van a detener es debajo y encima de la de la cama eso es muy importante porque porque regularmente uno no cambia su almohada cada seis meses uno no dice bueno esta ya no sirve la voy a tirar porque ya este ya la usé seis meses o uno no está acostumbrado a estar la lavando cada 15 días la almohada por lo menos o cada mes no uno simplemente dice esta es mi almohada ya me acostumbré es mi favorita inclusive conozco personas que la pobre almohada ya está plana no de tantos años pero es como uno se acostumbre no entonces qué es lo que vamos a hacer hay tanta energía acumulada y por meses o por años es lo que vamos a sacar con el incienso entonces vamos a suponer que esta es la hojita entonces voy encima de las almohadas todo recorriendo toda la cama pidiendo que todo daño hechizo brujería maldición amarre entierro cualquier maleticio trabajo mágico que me hayan hecho lo despierro a partir de este momento padre nuestro dios te salve y encima de las almohadas y todo alrededor y después debajo de la cama entonces esto es muy importante ahora cuando hay presencias de entidades ahí ya es un poquito más fuerte la purificación ya que lo que para esto se cierra puertas y ventanas y para que se concentra mucho más la energía del incienso del saumerio entonces se cierra puertas y ventanas y entonces ya se empieza este a trabajar con el incienso pero cuando hay un un este ya un trabajo también con presencias que están atacando aquí se recomienda tres días seguidos lo más seguido vamos a suponer yo tengo tiempo hoy mañana y pasado pero de pronto digo hoy puedo pero mañana y pasado no pero dentro de otros días sí o sea pero lo más junto posible que sea el quemar el incienso si esa es una parte que van a hacer la otra se van a comprar este amonia amonia color blanco se van a comprar una tira de vasos desechables y lo que van a hacer cuando terminan de quemar el incienso esperan unos cinco minutos y ya pueden abrir puertas y ventanas en lo que está saliendo esa concentración de humo ustedes están ya preparando los vasos no importa del color o material que sean de vasos desechables y entonces van a mitad de agua y un chorro de amonia van a poner van a llenar toda la hilera porque prácticamente se ocupa casi todos los vasos porque porque va en cada esquina de la casa del baño de la cocina de la sala va un vaso en cada esquina si por eso se compra una o dos tiras de de vasos desechables entonces se coloca eso de amonia con agua en cada esquina ya que salió el humo y después donde se sintió la presencia ahí se va a poner un vaso de agua con amonia y unos granitos de sal pero también vamos a incluir una vela de color o veladora de color blanco y vamos a cuando estamos poniendo la vela entonces vamos a decir aquí dejo esta vela para que vayas al lugar que te corresponde ya no puedes estar en este lugar así que sigue tu camino y vea lugar que te corresponde entonces dejamos ahí la vela el vaso de agua para que esto esté trabajando y purificando y ya esa entidad no se arraigue tanto pero bueno también sucede que muchas veces pues a veces hay trabajos para nosotros o no podemos descansar lo suficiente entonces también se recomienda que pongan un traste de agua no importa que sea de plástico el traste o de vidrio pero ponen un traste de agua con un puño de sal de grano eso debajo de la cama en dirección digamos a esta parte de donde dormimos y debajo de la cama por cuatro días esto va a ser que absorba esa esa energía negativa que hubo acumulada durante pues muchos años se podría decir debajo de la cama eso sería este lo más recomendable para hacer una purificación fuerte de tres días y créanme que si les ayuda muchísimo en este momento no tengo a la mano lo que es el CD de los tazones de cuarzo pero pueden apoyarse en el CD de los tazones del cuarzo para el mismo tiempo que están purificando de energías negativas la casa están ustedes protegiéndose y la vibración va a ser un complemento y una ayuda mucho más fuerte y más potente inclusive hay personas que me han dicho que trabajos así de que llegaron a un lugar y que ahí en ese departamento o en esa casa lo que hacían era brujería el CD de los tazones si lo escuchan constantemente les va a ayudar a limpiar y sacar de raíz todos esos trabajos entonces para purificar una casa cuando hubo un trabajo cuando hay una entidad negativa yo sí les recomiendo muchísimo hacer un saumerio sobre todo aquí en la unión americana es el 6 si no tengo en este momento ya mirra o copal que esa lo utilizan ahora sí que en la república mexicana es el más común allá en las iglesias hasta le dicen en incienso de iglesias y así entonces aquí se usa uno allá se usa otro o a lo mejor en el país que ustedes están hay otro hay uno que me encanta pero este sí digamos lo cuidaría yo un poco más porque este se llama palo santo sí y este se usa en perú en ecuador en aquellos lugares pero especialmente nosotros donde lo limos fue en perú y este se podría decir que también es algo que purifica pero mira vean esto y si es complicado conseguir el palo santo aquí en eeuu es caro conseguirlo ya que para obtener un incienso así por lo menos o sea no es es un árbol que la rama tiene que caer y mínimo tiene que estar dos años en proceso de secamiento si desde que se tiene entonces es muy complicado para que el incienso de palo santo esté listo esté preparado para que más tienen que pasar dos años esa rama fuera de del árbol no se podría decir entonces pero este es otra forma de purificar yo en este caso lo que hago este que sale nueve dólares así sale para tomar unos cuatro días y quemar en una casa más o menos no muy grande no muy pequeña de tres a cuatro limpias sí y bueno este yo ya lo complementaría como como aromaterapia porque la verdad huele es yo creo es el incienso más este aromático que yo he tenido el más bonito porque lo que hemos mencionado que es tan bonito el olor que inmediatamente uno entra en trance cuando está realizando una meditación sí entonces lo que puede ser uno puede ser esas opciones las otras opciones que a mí me gusta mucho es este incienso cuando nos gusta meditar este trae varias varias cajitas más o menos como de este tamaño este es de palo santo sí pero ya es en varita ya no es como es aromatizante se podría decir o aromaterapia las varitas en las varitas pero este trae siete cajitas de este tamaño sí hay siete cajitas una para cada chakra cuando nos gusta meditar pero también nos ayuda a purificar está este otro incienso que es de los siete arcángeles que también lo podemos usar porque a veces me dicen no es que sabes que la energía de mi casa está me gusta es agradable pero me gustaría complementar complementarlo con aromaterapia entonces puede ser el de chacras puede ser el de palo santo pero también está este de los siete arcángeles sí entonces este sería otro tipo de incienso tenemos aquí copal este no sé si se logra apreciar un poquito bueno este es de copal sí también es muy bonito el aroma tenemos de bergamota sobre todo el bergamota se utiliza mucho para el amor está el amor está el de este es la banda creo si este es de la banda que también es para relajar tener un buen sueño está el de buena suerte esto ya vienen siendo les digo primero me gustaría si estuviera tensa la energía o nunca purificado primero este y después este sería el complemento tenemos también el que es de jazmín el de jazmín tenemos de mirra tenemos solamente me queda uno de sándalo y este uno de jazmín egipcio si este de egipcio es muy bueno muy recomendado y bueno muchas veces ahorita en este momento no tengo mi rocopal de este de resina sí pero cuando lo tengo es muy difícil conseguir el carbón sí y a mí me gusta este carbón porque en cuanto uno lo pone a quemar inmediatamente prende entonces el carbón es muy muy rápido y muy efectivo este carbón para utilizarlo sí ahora yo ya 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 este a ver vamos a ver tenemos a la hora celia arébalo el día el de siete arcángeles donde lo puedo conseguir el de siete arcángeles este lo tenemos en la unión americana sí este cuesta siete dólares siete dólares y trae no sé cuántas bolsitas trae pero trae varias bolsitas creo que son como siete bolsitas también siete arcángeles y cuesta siete dólares sí el de chakras el de chakras que mencionaba uno por cada chakra y trae siete digamos de estas una para cada chakra cuesta 15 este este de chakras y hasta la otra portada y estos cuestan tres dólares tres dólares y creo que trae como 20 20 20 varitas y este trae 20 varitas este cuesta 4 y trae como no sé si como 10 este carboncitos pero este es solamente con resina así que nos podemos ayudar ahora ya digamos que ya purificamos la casa pero también podemos recoger cierta energía y aparte que nosotros ya traíamos energía cargando entonces tenemos lo que es el jabón de sal por eso en ciudad de méxico es un poquito pesado es sólido y este nos ayuda a descargarnos también de energía negativa pero no solamente de descargarnos sino también nos ayuda a quitar dolores del cuerpo sí pero vamos a suponer este lo puede usar toda la familia lo que hace los ponen un calcetín impar que ya no vayan a usar lo ponen ahí porque al estar en contacto con el agua ya se hacen como piedritas y cortan y lastiman la piel por eso se tiene que poner en una tela una toallita o algo así lo más práctico es un calcetín que a todos se nos pierde uno entonces ya se utiliza no y toda la familia lo puede usar dura bastante porque esta piedra en lo que se desbarata en el agua no es tan fácil entonces es desde la corona lavar muy muy bien las manos porque recibimos inclusive les voy a decir algo cuando estaba a maria rosa que fue la que fue la que me enseñó a trabajar con los generadores ella decía y si yo lo yo lo logré ver con algunas personas que estábamos por la planta de los pies por la colita entonces es importante lavar la colita para que este también se descargue de esa energía negativa y muy muy bien la planta de los pies es otra parte donde recogemos la parte de la nuca y el chakra de la corona si entonces eso es en mojado ahora cuando utiliza uno el este el jabón un saludo enrique en los ángeles no se enjuagó y me dice oye es gladi eso me llora los ojos me llora los ojos porque me pica dice y luego porque no te enjuagaste que se enjuaga uno si hagan de cuenta es diciembre está un frío enorme entonces ustedes nada más se bañan ya que terminaron de bañarse con su champú y su acondicionador ya antes de salirse se dan el baño de este pero ahí mismo en la regadera o sea se están limpiando ahí y en este caso ustedes pueden pedir que todo daño hechizo brujería maldición amarre entierro envidia estrés cansancio todo eso se limpia a partir de ese momento o sea uno puede estar pidiendo inclusive rezando el padre nuestro ya termina uno pero uno se enjuaga en el momento si luego vamos a suponer yo no yo no me voy a va bañando a los niños también porque los niños también se se impregnan de energías negativas y entonces otra de las formas que lo podemos usar el jabón es en seco si vamos a suponer yo ya me bañé los tres días que purifique la casa con incienso pero pues me quedó bastante entonces lo que voy a hacer es ahí en otro calcetín lo voy a poner o ahí mismo así nomás en seco lo agarro y lo pongo debajo de la almohada para continuar limpiando recuerdo recuerden que esto es sal siento se lo puede uno poner debajo de la cama para descansar mejor tener un un mejor sueño un más relajado pero vamos a suponer que yo llego del trabajo me duele la esta parte de aquí o la cabeza en seco es tallar tallar cerrar los ojos y empezar un padre nuestro o algún mantra y tallar y tallar y créanme que el dolor o el cansancio si es que traemos alguna larva energética pegada lo despega así y quita en este dolor así que eso sería incienso el complemento uno ya nada más para mantener la aromaterapia y mantener suave la energía relajada si a ver vamos a ver aquí un poquito tenemos a juan mesa saludos desde san jose un saludo desde san jose california tenemos también a un saludo a maría rosa le extrañamos mucho si le extrañamos mucho a maría rosa este el nombre del carbón ahí dice hollywood comprarlo como charco o este si así se así se llama charco y dice que es rápido de encender si tenemos también a laura celia alvarado el de siete arcángeles bueno solamente aquí en la unión americana te es este evito hola un saludo también a lupita ava saludos a jose gonzález saludos arturo tovar salán es mi maestro sato los desvelados conmigo saludos maestro sato marielena bautista un saludo desde ciudad de méxico nos vemos en ciudad de méxico el 20 y 21 de mayo este si desean algo de la tienda virtual posiblemente podamos hacer alguna excepción pero tienen que llamarme para ponerme este de acuerdo y ver si puedo llevar este en mi maleta eso esos productos y otra de las cosas que a mí este me gusta mucho y que es un poquito este también complicado conseguir cuando no se tiene la planta de ruda que la planta de ruda es ahora sí que una de las plantas mágicas para desterrar energías negativas hay que tener mucho cuidado para tomarla pero se puede ingerir este de de ruda cuando se está purificando también la casa nada más las que van a tener bebé no es recomendable porque es abortivo pero la ruda cuando se hizo algún trabajo o este hacia ustedes lo pueden saber porque les va a dar mucha náusea o los va a purgar pero solamente son tres días que se recomienda tomarte de ruda no excederse porque también puede ser tóxico pero la ruda como aquí en la unión americana es un poquito complicado tenerla también porque es delicada la planta entonces tenemos esta que es un un extracto que podemos usar la ruda en este caso la podemos utilizar para protegernos contra envidias contra hechizos maldiciones podemos usar la ruda así es muy buena y para atraer el dinero si atraer el dinero la ruda tenemos a los armonizadores en este momento un saludo al maestro sato que me está escuchando que ya sé como varias lunas maestro sato que este me mencionaba él del me enseñó a hacer los armonizadores yo en este momento ahorita tengo él para el dinero y para la salud sí pero tengo otros más ahorita nada más traje traje estos traigo de meditación de la hora de las 13 lunes pero gracias al maestro sato tenemos la receta mágica de él que nos ayudó y nos enseñó a hacer estos armonizadores tenemos también lo que es el aceite de rateros que ya les hemos mencionado no solamente es para para las fumigaciones y lo que se sacó por lo de la influenza así sino también personas que son alérgicas al polen o a ciertos químicos que hay en el ambiente lo que hace uno trae un rolón y lo aplica a uno detrás de los oídos y un poquito aquí en la sienes sí y eso les ayuda en las alergias dolores de cabeza que me han comentado también les ha funcionado muy bien inclusive las personas yo lo utilizo en la cara porque en las esencias sobre todo el romero el limón son vitaminas muy buenas para para la piel sí entonces yo tengo mi preparado para la para la cara para el cuello porque todo sea por la belleza verdad y en el cabello también lo podemos usar sí entonces puede ser para este protegernos de alergias de químicos para la belleza pero también nos puede ayudar para protegernos de energías negativas sí en este caso lo que vamos a hacer para energías negativas envidias se aplica en las muñecas y en las coyunturas se podría decir y en la parte de atrás de la de las rodillas y duran meses porque la verdad esto es muy poquito lo que uno se aplica cuando yo voy a méxico lo pongo en un cubrebocas para la alergia yo soy alérgica al smog y con esto se me para la alergia o simplemente lo aplico en la parte de aquí de adentro de los de la nariz y nos ayuda ahora si tenemos una gripe fuerte entonces ahí se aplica en la parte de aquí del hoyito que tenemos aquí aquí se aplica y gotitas debajo de la lengua y un poquito en la planta de los pies eso es cuando tenemos una tos muy fuerte es otra de las recomendaciones pero vamos a decir hoy hay gladys y cómo me protejo porque fíjate que en el trabajo hay bastante energía negativa hay envidias y hay todo eso bueno esta ya tengo mucho tiempo usándola me gusta mucho esta de siete chakras porque es muy fuerte sí uno se puede bañar con ella inclusive un saludo a mí me en los ángeles ella tiene más de un año pero ella la trae en el pie sí ella la trae en el pie y ya tiene más de un año que yo se la regalé y todavía conserva el color y es muy fuerte sí entonces lo único que hace uno es abrirla sí y muy práctica me gusta porque aquí mismo uno la cierra sí y el color rojo es para protegernos de energías negativas de envidias de todo eso que no necesitamos este de siete chakras que cuesta 10 dólares pero les dura lo que ustedes ya cuando dicen bueno ya me quiero deshacer de ella porque ya pasó un año año y medio entonces lo puedes donar a la a la madre tierra haces un hoyito le da las gracias por toda la ayuda o la otra es de que le quito las piedritas las guardas y el listón lo quemas esta sería una opción tenemos otra roja pero esta viene con la medalla de san benito que la medalla de san benito lo utilizan los beneditinos para exorcizar sí pero en este caso el exorcizar es sacar o expulsar demonios y lo que nosotros lo tenemos para digamos protegernos de los demonios o energías negativas tenemos esta pulsera que es de grande pero también me preguntan oyes que acabo de tener mi bebé que puedo hacer bueno tenemos también para niños o para bebés estas pequeñitas que pueden este utilizar ellos también para protegerse de energías negativas y este es el llavero de la medalla de san benito que lo pueden utilizar aquellas personas que viajan mucho los traileros se los recomiendo sí porque es una forma de protegerse durante el camino así que desvelados esas son las recomendaciones que tengo hasta este momento sobre todo para limpiarse y protegerse de energías negativas en este momento no tenía el CD de los tazones de cuarzo pero eso es algo muy fuerte no solamente para limpiar un lugar un negocio sino limpiarnos a nosotros desde también desde raíz y así que si tienen alguna pregunta de los productos de la tienda virtual hágalo con tiempo porque vamos a estar viajando a Ciudad de México por algunos meses el teléfono de todos modos el 562 está disponible tanto aquí en la Unión Americana como en Ciudad de México a donde vayamos siempre este el teléfono se va con nosotros este este número cualquier cosa llamen pero cuando estamos en Ciudad de México es difícil enviar los productos hacia acá sale muy caro igual sale muy caro enviar de aquí hacia allá entonces si tienen alguna pregunta de algún producto tanto del de México como de la Unión Americana el número es el 562-904-4822 o de la República Mexicana el 01800-681-1847 yo le voy a decir a David que lo anote porque yo no le sé aquí mucho pero él va a anotar los teléfonos para que se comuniquen directamente conmigo y ya les dé alguna recomendación y bueno sí quiero este agradecerle muchísimo a Betty Ortiz de Armour no de Los Ángeles de Los Ángeles gracias este Betty Ortiz gracias por tu donativo no sabes cuánto te lo agradecemos gracias por ello también a María a Abundes ella es de donde eran de Carolina del Norte si es de Carolina del Norte a María Abundes por este apoyarnos en la tienda virtual y tenemos a la familia este Reyes a Pati y su esposo muchísimas gracias porque ellos sí han estado ya durante estos creo que tres meses apoyándonos con un donativo muchísimas gracias los invitamos a que ustedes este que están escuchando el programa se unan y puedan también este apoyarnos de esa de esa forma si no puede participar de los eventos o apoyar la tienda es muy importante así que en desvelado.com vaya donativos es muy seguro algunas personas dicen que tienen miedo pero la verdad que sí es muy seguro ese sistema de paypal ahí lo puede realizar con su tarjeta y bueno este creo cuánto tiempo llevamos pero así como llamen para el número nuevamente es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 así que agradecemos a todos ustedes por haber escuchado y bueno este vamos a los próximamente estaremos haciendo otro video este ya estará Víctor ahí dando más información y gracias a todos ustedes que pasen una buena tarde buena noche y hasta la próxima gracias